Eduardo Hernández, Caracol Radio. General Naranjo, en directo para Caracol Radio. ¿Tendría esta información que ustedes están revelando en este momento con la disparidad de versiones en torno al gobierno colombiano y al gobierno ecuatoriano? El gobierno ecuatoriano dice que fue una masacre, que ellos estaban dormidos y que no hubo combate militar, mientras que el gobierno colombiano dice que sí hubo combate. ¿Usted cree que en ese sentido el presidente Rafael Correa estaría tratando de encubrir a las FARC? Puedo hablar, digamos, por la operación cumplida y puedo dar fe y certificar que realmente fue una operación que se desarrolló en el marco de protocolos que garantizan que hubo un tratamiento como el que amerita enfrentar una zona campamentaria donde adicionalmente a los cadáveres que allí se hallaron, se halló material de guerra importante y son bastante los fusiles, las armas largas que se hallaron allí y eso significa que realmente no hubo una desproporcionalidad con el ataque y en ese sentido puedo garantizar que Colombia acredita y certifica ante el mundo que se ajustó a protocolos de combate. Viviana Llorente, de RCN Televisión. General Naranjo, ¿qué información tienen las autoridades sobre las reuniones que se llevaron a cabo entre Raúl Reyes y el ministro Gustavo Larrea de Ecuador? Bueno, la información se deriva de los hallazgos del material ya analizado preliminarmente y encontrado en los computadores de Raúl Reyes. Allí, en detalle, en estos documentos, se describen las conclusiones y los acuerdos, los entendimientos, las propuestas que se formularon en esas reuniones y por esa razón estimamos que hay una prueba contundente, evidente, de que Raúl Reyes, como responsable de esa vocería llamada así por ellos política internacional, desarrolló una agenda con Ecuador que se sintetiza en los temas que acabo de mencionar. Carlos Emilio Jiménez, adelante. RCN, su adiós. General de Radio Sucesos, RCN, buenas noches. En estos documentos, ¿hay nexos de pronto con otro gobierno que no sea la ecuatoriana? Están aflorando distintas dimensiones de ese relacionamiento terrorista de las FARC con otras personalidades, con otras instituciones y con otros gobiernos. En su momento, a medida que avance el procesamiento de esta información, se hará público, porque de lo que se trata es que el material contenido archivado en estos computadores sea de conocimiento general y transparente a la opinión pública nacional e internacional dentro de los formalismos que demanda básicamente nuestro Estado de Derecho. Pero reitero, esta información tiene una vocación de ser pública en cuanto que ha sido hallada en poder de uno de los principales terroristas de las FARC, hoy neutralizado por el gobierno colombiano. Oscar Patiño, de Canal Capital. General, buenas noches. ¿Ustedes creen que en la información que lograron tener con ellos en ese campamento compartían algunos de los secuestrados? No descartamos que se haya producido esa situación de mantener rehenes en ese campamento. Sin embargo, dada la modalidad, las características, las circunstancias de tiempo, mudo y lugar, no tenemos una evidencia en este caso que nos permita presentar una prueba contundente para demostrar que allí había secuestrados. ¿Dentro de esas pruebas que se estaban decantando usted, de que haya relaciones con otros gobiernos, estaría involucrada una relación de las FARC con Venezuela? En el análisis preliminar, estamos encontrando que evidentemente se menciona el gobierno venezolano y se menciona permanentemente al presidente Chávez. Concretamente, y si me permiten leer, por ejemplo un párrafo del documento fechado el 18 de enero, dice camaradas del Secretariado Fraternal Salud, considero llegado el momento de lanzar la propuesta del camarada J.E. de solicitar al gobierno de Venezuela recibir los prisioneros en poder de las dos partes hasta cuando se firme el canje entre los dos contendientes. Con esta propuesta, Chávez gana mayor protagonismo y ahogamos la inviable presión para que aceptemos a los prisioneros enfermos a raíz de la campaña sobre estas pruebas. Fuera de dar fuerza, laudar reconocimiento de beligerancia de Chávez a las FARC y al ELN, que tanta fobia y desconcierto causó en Uribe. Estimularíamos al propio presidente Chávez y a Ortega y a otros gobiernos amigos para que posteriormente puedan sumarse al reconocimiento de beligerancia. Este párrafo nos parece tremendamente elocuente y diría adicionalmente para finalizar que con base en esta información recaudada en una serie de pruebas, de indicios, de exámenes documentales, de peritazgos técnicos a estos computadores, se hará origen en el país y en el exterior a una serie de investigaciones porque evidentemente se deduce, se infiere que se ha incurrido en hechos punibles de cara a varios de los protagonistas aquí mencionados en estos documentos. Los documentos al mismo tiempo están siendo compartidos por Colombia con otras agencias federales de investigación en el mundo dado que hay un interés mundial para contener el terrorismo y en ese sentido Colombia no puede ser ni seguir siendo el terrorismo. Última pregunta, general del periodista Diego Heredia de Canal Caracol. General, buenas noches. Una de las inquietudes que en estos momentos tiene el pueblo colombiano es esta tarde el presidente Hugo Chávez habló de enviar 10 mil efectivos de la Fuerza Pública y del Ejército a la zona fronteriza. Asimismo también el presidente Correa habla de, pues, también muestra su inconformismo. ¿Qué llamado le da eso, qué garantía le da usted a la gente que vive en estas fronteras tanto con Venezuela como con Ecuador para tranquilizarlos de lo que pueda pasar en las próximas horas? Digamos, no corresponde a mi órbita de actuación. Realmente estamos aquí para revelar este informe preliminar presentado al Consejo de Seguridad Nacional que habla de información contenida en los computadores de alias Raúl Reyes. Pero lo que puedo decir, como lo expresa el comunicado del gobierno el día de hoy, es que Colombia realmente es un Estado de derecho respetuoso de los Estados, pero al mismo tiempo un Estado, un gobierno, que defiende los intereses de los nacionales y que no puede permitir ser víctima del terrorismo. General, una última. Viviana Llorente, de Residente Televisión. General, ¿tienen ustedes alguna información sobre si el presidente de Ecuador, Rafael Correa, tuvo algún encuentro con Raúl Reyes o algún otro miembro del secretario de las FARC? No, los documentos encontrados no nos permiten llegar a esa conclusión contundentemente lo que sí podemos decir por el contenido de los documentos. Así lo señaló en su oportunidad el propio alias Raúl Reyes. Es que el ministro de la REA se entrevistó con ellos. Muchas gracias, muy amables, buenas noches. Pues ahí están las gravísimas afirmaciones.